Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tu no podías vivir sin Por eso Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Mami tu me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Mami tu me vuelves loca Quiero tu aroma de fe si me lo contó Pongo la leña más grande la se fue yo Cobre mi línea, acelera, mete el champón Que les lloro Que te fresca, te gusta y le pesca Juntando caña pero en la giganteca Más duro entonces yo te vas duro Más duro entonces yo por la luna, una por una Te dije que yo tengo esta noche esa cacerola Tu padre y tu madre conmigo, me pago en la bola Yo tengo la bola que está pidiendo esa motora Mami tírate ahora Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Mami tu me vuelves loca Mami no me dejes sola 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 Me gusta cuando yo te asoto Mami no me vuelves loca Mami no me dejes sola 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 No te digas que yo tengo el caldo, piensa en cacerola. Tu padre y tu padre contigo, bátono en la bola. Yo tengo el abono que está pidiendo esa amapola. Papi, tírate ahora. Mami, no me dejes solo. Papi, no me dejes sola. Me gusta cuando yo me asoto. Papi, tú me vuelves loca. Mami, no me dejes solo. Papi, no me dejes sola. Me gusta cuando yo me asoto. Mami, no me dejes rota. Daddy. Yandel. Daddy. Papi, si es realista. No sabes quiénes son los que hacen la pauta de esta música, papi, no te vayas muy lejos. Come on, man. Daddy. No cerraste DJ, un bifío. Pa' todas las mamis en el barrio fino. Come on. Disculpa. Vamos. Vamos.